¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube, Jessica Dominguez TV, invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jessica Dominguez TV. Buenas noticias para miles de personas que esperan su residencia legal. El presidente Joe Biden eliminó la orden ejecutiva de la administración de Trump, la cual le cerró las puertas a miles de familias de residentes y ciudadanos. El miércoles 24 de febrero, la administración del presidente Biden eliminó la proclama emitida por el expresidente Donald Trump en el mes de abril del 2020. Esta orden prohibió la entrada de ciertos extranjeros que presuntamente podrían ser un riesgo para la recuperación económica del país por la pandemia del coronavirus. Esta orden perjudica a los Estados Unidos incluso al impedir que ciertos dependientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes se unen con sus familias en el territorio estadounidense, indicó el presidente Biden. Aunque la proclamación del expresidente le cerró las puertas a ciertos familiares de residentes legales y de ciudadanos, una buena manera de describir esta decisión es que llovió sobre mojado. Porque aunque la proclamación ordenaba que ciertas personas no podrían recibir sus entrevistas para residencias, las embajadas y consulados americanos estaban cerrados al público en general debido a la pandemia. Existen miles de personas que son familiares de residentes permanentes legales y de ciudadanos que no podían tener entrevistas en los consulados y embajadas americanas debido a la proclamación. Los principales familiares de estadounidenses afectados fueron padres, madres, hermanos, hijos mayores de 21 años e hijos casados, familiares de residentes permanentes legales, esposas y esposos, hijos mayores y menores de edad. Aún no hay una fecha exacta de cuándo abrirán los consulados o embajadas americanas, pero ya se están recibiendo citas de manera gradual. Recuerden, todavía estamos en tiempo de pandemia y los oficiales consulares nos indican que tienen que proteger la salud tanto de los solicitantes como la de sus empleados. Se aconseja contactar al consulado estadounidense de su país para saber cuándo se iniciará con las entrevistas, emisión de visas y pasos a seguir. Le seguiremos informando de más noticias en jessicadominguez.com. Muchas gracias por visitar este su canal, Jessica Dominguez TV. Para mantenerse informado acerca de las leyes de inmigración, puede ver este video o este. Y recuerda, activa la campanita para recibir más videos acerca de lo último en inmigración.